Música Tú eres mi amor, eres todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, lo que Dios me dio Seré, 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 seré contigo mi vida Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, lo que Dios me dio Eres todo, tú eres mi amor, eres todo, lo que Dios me dio Música Música